Seguimos aquí en Robocompeños 2018 y tenemos un proyecto más que está hecho por... ¿Sois tres chicas o cuántas sois? María Ruiz Y Carmen Garrote Y bueno, falta Lola Castelo también que no ha podido venir Bueno, muy bien, pues vosotras habéis hecho un proyecto que es una ducha inteligente que sirve para ahorrar agua, ¿no? Justo, la hemos llamado la... o sea, una ducha eco inteligente Y con ella lo que buscamos es exactamente lo que has hecho, ahorrar agua Y para eso, bueno, tenemos tres mecanismos El primero es la temperatura, que hasta que la ducha no detecta, que es una temperatura óptima para ducharte No deja pasar el agua, para que todos esos cinco minutos que dejas entre que abres la ducha Y esperas a que se caliente el agua, pues te los ahorras Y en eso que es en lo que más agua gastamos casi, pues ya nos quitamos ese gasto Luego, otro de los mecanismos es... Tenemos... con un sensor de infrasonidos detectamos cuando estamos o no en la ducha De manera que si tenemos que salir, por ejemplo, nos han llamado a casa o algo Que no nos damos cuenta y no apagamos la ducha Automáticamente se apaga para que no perdamos agua Y cuando volvemos a estar debajo se vuelve a encender Y luego tenemos un segundo ultrasonidos, que está donde colocamos la repisa del jabón Que cuando tú quitas el jabón para poder lavarte el pelo o lo que sea, separa el agua Tú te enjabonas y todo, lo vuelves a dejar y automáticamente ya vuelve el agua para poder aclararte Muy bien, y bueno, este proyecto, ¿cuánto tiempo os ha costado hacerlo, más o menos? Pues, en clase hemos estado, a lo mejor, con las clases, lo hemos hecho en tecnología industrial Y cuatro meses, a lo mejor, desde que desarrollamos la idea, hacemos el código, estructura, vemos que todo funcione, pruebas y todo Y luego ya en casa un par de días, no hemos tardado tampoco, no hemos dedicado un montón de tiempo O sea, que la gente no piense que esto hay que ser un genio o algo así O sea, tú, con no saber nada y dedicarle unas horas un poco así en el colegio Ya puedes hacer un proyecto que es súper bueno Sí, al final lo importante es eso, muchísima constancia y muchísimo trabajo Ir pasito a pasito, ¿sabes? Currándotelo siempre y al final salen cosas así Muy bien, la verdad es que lo habéis contado todo súper bien Casi no tengo nada más que decir Solo por terminar, ¿en qué curso estáis? Por saber Primero de bachillerato ¿Tenéis como 15, 16? 16, 17 años, sí Llevo fatal lo de las edades, es que tengo 14 por dentro Bueno, pues muchísimas gracias chicas, ha estado muy bien, gracias por haber venido